How do you like it? Sin contraer. How do you like it? Con la D como R suave. How do you like it? How do you like it? Otra contracción más extrema. How do you? How do you like it? Hello everybody, welcome back to YouTube TV. Yes, hoy tenemos un ejercicio que es un reto de trabajar cinco frases que vas a tener que imitar para que te suenen como un auténtico nativo. Te las voy a desglosar además en dos diferentes formas, una contraída, otra sin contraer y luego además te daré dos variaciones de cada una. Pero insisto, el reto aquí es que durante toda una semana practiques estar cinco frases para que te suenen totalmente como un nativo. Ya verás que luego de pasar de esa frase a variaciones o a otras similares te va a resultar mucho más fácil. Es un trabajo de una sola semana. Keep it in mind, tenlo en cuenta. Como se dice tenlo en cuenta, keep it in mind. I'll see you in just a few seconds. Come on dude, don't be a fool. Just go ahead and make that move. All right, welcome back to YouTube TV. Follow me here on my Instagram, sigue en mi Instagram como Fran Monag. También sigue el YouTube TV oficial. Estamos abiertos 24x7 como una gas station. All right, so let's get started. Vamos a arrancar. Lo dicho, cinco frases. Abajo tienes en el primer comentario y en la descripción un enlace que te va a llegar a cada una de estas frases si quieres repasarlas. En todo caso, lo dicho, vamos a arrancar y vamos a hacer variaciones de cada una. Vamos a darte diferentes formas sin contraer, con contracción, saltando las Hs, haciendo todas las letras claves. Pero sobre todo el objetivo es que repitas, imites como si estuvieras en una clase en directo repitiendo como si estuvieras aquí conmigo y vas a tener el trabajo. El reto es que lo logres hacer en una semana y ya verás como luego eso te va a repercutir en cualquier otra frase que sea muy parecida a esta. Son trucos que son repetitivos y que una vez que los tienes en tu cerebro te van a servir. For good. Para siempre. For good. Yes. All right. So number one. ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece eso? What do you think of that? Yes. What do you think of that? ¿Qué te parece eso? ¿Qué opinión tienes de eso? Ya veremos alguna variación que tenemos luego. Primero, ¿cómo trabajamos esta frase para que te suene like the real deal? Como real. Como lo usan ellos. Además, recuerda que cuanto más parecido suenes y hagas las construcciones a cómo lo hace un nativo, mucho más fácil les vas a comprender a ellos. Sound good. Understand better. So what do you think of that? What. Letra semiclave W. What do you. Semiclave griega no you, sino you. Think. Semiclave TH como Z. Y como E. Letra clave. Of. Esa F es como una V. Of. Of. That. Semiclave TH. Así, suave. That. That. ¿No sabes qué son letras clave y semiclave? Echa un vistazo abajo en la descripción del video y te lleva a la explicación en qué consisten estas letras clave y semiclave del método YouTalkTV. Bien, entonces, ¿qué te parece eso? ¿Qué opinión tienes de eso? ¿Sí? What do you think of that? ¿Cómo se hace esto contraído? Primero, vamos a hacerlo... Bueno, vamos a hacerlo primero sin contraer. What do you think of that? Con ritmo. What do you think of that? Repite. What do you think of that? A ver. What do you think of that? ¿Ves? Pronunciamos todas las palabras. What do you think of that? What do you think of that? Repite conmigo. Hey. What do you think of that? Si contraemos, ¿qué podemos contraer? Fíjate. Do you. Podemos contraerlo con la Y de la D con el do con el you. ¿Vale? Y sería do. La D más la Y, lo que hacemos es convertirlo en una letra clave G, J. ¿Sí? Letras clave R, L, S, H, I como E y G, J. ¿Vale? Fíjate. Do you, 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 you. So, vamos a ver. What do you think of that? 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 ¿You got it? Otra posible forma de decirlo en vez de what you think of that sería what do. Es decir, la D con una R suave. What do you think of that? What do you think of that? What do you think of that? Repite. What do you think of that? What do you think of that? What do you think of that? Hey. What do you think of that? ¿Sí? Vamos a hacer ahora las tres formas. Fíjate. What do you think of that? 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 ¿Sí? What do you think of that? What do you think of that? What do you think of that? ¿Sí? Tienes totalmente descontraída, contrayendo what you think of that o haciendo what do you think of that. Esas tres formas las vas a encontrar mucho más habitualmente con contracciones que sin ellas. Por lo tanto, what do you think of that? Repite. En what do you think of that serían las formas más naturales. Con entonación, ¿cómo quedaría? Sería hey, what do you think of that? All right. Hey, what do you think of that? ¿Veis que en el that, la T última casi no se pronuncia? Hey, what do you think of that? Con la contracción de you. Hey, what do you think of that? Hey, what do you think of that? Repite hasta que te salga. Hey, what do you think of that? No te saltan de prisa, no hay problema. Marce espacio. Hey, what do you think of that? Con waru. Hey, what do you think of that? Cuidado, think, no think. Hey, what do you think of that? Hey, what do you think of that? All right. There you have it. Dos variaciones que podemos hacer. Una, por ejemplo, ¿qué te parece o qué opinas de ese nuevo coche? What do you think of that new car? Y así vais a ver cómo, si tienes esa frase primera bien asimilada, es muy fácil pasar de What do you think of that? A What do you think of that new car? What do you think of that new car? R Letra clave R What do you think of that new car? What do you think? What do you think? Oh So, what do you think of that new car? O, hey, what do you think of that new car? Hey, what do you think of that new car? No nos extendemos tanto con las variaciones porque es ya para que platiques un poco más por tu cuenta. Una vez que tengas dominada la frase clave en este caso, que es what do you think of that? Or what do you think of that? Otra variación sería what does he think of that? What does, como él, que da, 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 da. What does he, saltamos la h, what does he think? Think, th, como z, y como e, of that. ¿Qué piensa, qué le parece eso a él? O qué piensa sobre eso, ¿sí? ¿Qué opinión tiene sobre eso? What does he think of that? What does he, saltamos la h, what does he think of that? Hey, what does he think of that? What does he, what does he, what does he, what does he think of that? You got it? All right, hey, let's move on to number two. Otra frase importante y muy útil en inglés y también curiosa. Fíjate, para también decir qué te parece, qué te ha parecido, cómo lo has visto. Más que para preguntar por la opinión, como la anterior, qué opinión tienes de esto, del otro, es para, por ejemplo, una actividad que has hecho, algo nuevo que has visto. Se suele decir how do you like it? ¿Qué te parece? How do you like it? Como, ¿cómo te gusta? How do you like it? Yes? Oh, look at my new phone. ¿Qué te parece? How do you like it? ¿Sí? En ese sentido se usaría mucho. Se usa muchísimo. Y no se suele enseñar mucho en las escuelas. Vamos a ver cómo se pronuncia. How, how, no how, sino how, letra semiclave, u como o, how, semiclave h, how, do, que se convertirá en how do, how do, d como r suave, semiclave el método you talk, how do, iu, semiclave y, iu, iu, you, you, like, clave l, like, no like, sino I, I, like, it, y como en how do you like it, sin contraer, how do you like it, con la d como r suave, how do you like it, how do you like it, otra contracción más extrema, how do, how do you like it, do you, más y, d más y, se convierte en sonido j, you, how do you like it, ¿ya? Por lo tanto, separado. How do you like it? How do you like it? D como R. Contraído. How do you like it? 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 Quizá en las frases anteriores me habréis escuchado decir how, pero mejor how, ¿vale? Que esa U, como he dicho antes, sería una U como O. No pasa nada por hacerla como una U realmente, o más U, pero prefiero más how, como el índigo how, ¿vale? How do you like it? Por lo tanto, de nuevo, how do you like it? 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 ¿Ya? ¿Tenemos la entonación? Bueno, tenemos ahora la unión de palabras. Vamos a ver la entonación, sería con hey. ¿Sabes? Para la pregunta ponemos hey, para tener la referencia. Hey, how do you like it? Con la de cómo resuelve. Hey, how do you like it? How do you like it? How do you like it? Y con la contracción de you. Hey, how do you like it? Hey, how do you like it? How do you like it? How do you like it? Yes, you got it? ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? ¿Te gusta? ¿Qué te parece? Etcétera. ¿Vale? También podrías decir how did you like it? ¿Vale? Como variación, una posible variación. How did you? How did you like it? How did you like it? How did you? De más iriga, chichi. How did you? O how did you like it? How do you like it? Incluso puedes no hacer esa contracción y sería how did you like it? How do you like it? O how did you like it? Como prefieras, ¿sí? Y otra variación sería que le parece a ella ir a esa escuela. Fíjate. How does she like going to school there? O ir a la escuela allí. Mejor dicho, ¿vale? ¿Qué le parece a ella ir a la escuela allí? O ir a esa escuela. Mano natural. How does she like... Fíjate. How does she like it? Ese it ponemos ing. How does she like going to school there? Going to school sería i como e y t como r suave. Going to school there. How does she like going to school there? Hey. How does she... Clave shh. How does she like going to school there? How does she like going to school there? How does she like... How? How does she like going to school there? Hey. How does she like going to school there? Más espacio. Hey. How does she like going to school there? Hey. So how does she like going to school there? Y de ahí puedes decir otras más, como otras variaciones. Por ejemplo, ¿qué le parece a ella ese nuevo disco? How does she like that new album? How does she like that? Etcétera. How did he like it? How did he like it? Saltamos la H. Did he like it? ¿Veis? Una vez que tienes esa estructura, hacer pequeñas variaciones no cuesta nada. Bien, so how did you like it? ¿Qué os ha parecido? Vamos a la número 3 de estas frases importantes que puedes luego hacer variaciones y que queremos, de nuevo, que lo imitéis al máximo. Por eso estamos desglosando todo esto tanto, ¿vale? Fíjate. ¿Te importa si me siento? ¿Te importa? Do, you, semiclave Y, mind, I como E, mind, mind, F, I como E, I, no I, sino I, también en parte I como E, la segunda parte del diptongo, I, set, I como E, down. Pero cuidado porque set down vas a ver que cuando se une se convierte en set down. Lo mismo, no sería down, sino down, porque ese ao es una u corta a la postre y al final puede ser una u como E, también semi-clave, ¿sí? So, do you mind if I sit down? ¿Te importa si me siento? Y verás que esto luego lo podrás variar para, te importa si me quedo, te importa si me voy, te importa si hago eso, muy útil, ¿vale? Para pedir permiso, do you mind, fíjate, vamos a hacerlo descontraído primero. Do you mind if I sit down? Repeat. Do you mind if I sit down? Do you mind if I sit down? Vamos a ver primero qué ocurre con if I sit down será if I sit down. ¿Qué será? Será sit down. If I sit down. If I sit down, ¿sí? Do you mind if I sit down? Y ese do you se convierte en you. You. Hey. Do you mind if I sit down? Fíjate, descontraído. Do you mind if I sit down? 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 set down, to you mind if I set down, to you mind, to you mind, to you mind, D más Y y G, chú, 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 ¿sí? Letra clave G, J. O sea, puedes decir do you mind o to you mind, to you mind if I set down, to you mind if I set down, ya lo tienes, entonación sería hey, to you mind if I set down, hey, to you mind if I set down, te garantizo que si lo pronuncias así, siempre les vas a entender porque es la forma en la que lo dicen, no importa en Australia, en Estados Unidos, en Inglaterra, hey, to you mind if I set down, to you mind if I set down, yes, yes, all right, porque me dirás, no, es que esa T como R suave es muy americano, no, porque los Beatles, the Beatles, fíjate, the Beatles es T como R suave, también let it be, let it be, es como una T como R suave, so, lo vas a encontrar en todos los sitios, esa T como R suave, to you mind if I set down, acuérdate, no se escucha ninguna I, to you mind if I set down, hay un montón de I por escrito, pero no, están hechas para que nos confundamos, fíjate, to you mind if I set down, no importa aunque lo hagas más despacio, puede estar unido y entonado, hey, to you mind if I set down, hey, to you mind if I set down, con tal que esté unido, da igual aunque lo hagas más despacio, sí, to you mind if I set down, vamos a ver variaciones, por ejemplo, te importa si me quedo, to you mind if I stay, do you mind if I stay, I stay, no sería stay, sino I stay, porque es la, no se pone delante de la E, delante de ese, to you mind if I stay, to you mind if I stay, hey, to you mind if I stay, y otra variación que podrías usar, a él le importa, le importa a él si lo traigo mañana, does he mind if I bring it tomorrow, does he, salto el H, does he mind, does he, la única I es la que se escribe con E, oh my God, does he mind if I bring it tomorrow, bring it, tengo como R suave, bring it, bring it tomorrow, bring it tomorrow, does he mind if I bring it tomorrow, separado, does he mind if I bring it tomorrow, unido, does he mind if I bring it tomorrow, does he mind if I bring it tomorrow, does he mind if I bring it tomorrow, marro, mejor marro, does he mind if I bring it tomorrow, does he mind if I bring it tomorrow, can you tell I'm learning how to play drums, play, can you tell, lo notas, ¿vale? Notas que estoy aprendiendo a tocar la batería que uso mucho más la percusión. Hey, does he mind if I bring it tomorrow? Does he mind if I bring it tomorrow? Importante que estas frases variaciones también las hagas, pero lo más importante la frase clave de la que van a salir todas estas. Do you mind if I sit down? Estas otras variaciones para que tú veas cómo adaptar esa frase madre, esa frase clave a otras posibles versiones, ¿sí? Pero las puedes practicar, pero sobre todo la principal, la número 3 Do you mind if I sit down? Do you mind if I keep going? ¿Te importa si continúo? Que es la número 4 que tenemos. Saca el tema en la reunión si quieres que lo arreglemos. Si quieres que arreglar algo es cuando ha habido un problema, pues we'll work it out. Lo apañaremos, ¿vale? En España decimos lo apañaremos, ¿vale? En este caso, menciónalo en la reunión, bring it up at the meeting if you want to work it out. Si lo quieres arreglar, si lo quieres apañar, ¿ya? Si quieres arreglar algo, alguna cosa que ha pasado, ¿sí? Fíjate, bring it up. Bring. I-R, letra clave. I como e, bring it. Bring it up. La T es como r suave, semiclave. Bring it up. Bring it up at the semiclave, TH. Meeting, fíjate, meeting, que se dice meeting. T como r suave y la I como e, miren. Pues miren para allí, miren para allá, miren. Bring it up, bring it up at the meeting meeting. De nuevo, la única I es la que se escribe con doble E. Miren, que se miren. Bring it up at the meeting. F, I como e. I-U, semiclave Y. Want to, if you want to work. Letra clave R. Work it out. I como e, T como r suave. Work it out. Y la T de out, fíjate que así no se dice work it out. Work it out. Ya es, bring it up at the meeting if you want to work it out. También podrías decir, if you wanna work it out. Ya lo veremos, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo primero con ritmo, sin, bueno, haciendo las T como r suaves, ¿vale? Porque ahí no vamos a hacer bring it up, sino bring it up at the meeting if you want to work it out. Bring it up at the meeting. Repeat. Bring it up at the meeting. Bring it up at the meeting. Bring it up at the meeting if you want to work it out. Bring it up at the meeting if you want to work it out. Bring it up at the meeting if you want to work it out. Bring it up at the meeting if you want to work it out. Ahora, la única contracción que vamos a hacer aquí es el clásico want to como wanna. ¿Verdad? So, bring it up at the meeting if you want to work it out. Bring it up at the meeting if you want to work it out. Bring it up at the meeting if you want to work it out. Bring it up at the meeting if you want to work it out. Ya lo tenemos unido, ahora hacemos la entonación. Yes. Bring it up at the meeting. Yes, sí. Y sácalo en la reunión si quieres que lo arreglemos. Yes. Bring it up at the meeting if you wanna work it out. If you wanna work it out. Yes. Bring it up at the meeting if you want to work it out. Yes. Bring it up at the meeting if you wanna work it out. Más despacio. Yes. Bring it up at the meeting if you want to work it out. Y ahora, más despacio con Juana. Yes. Bring it up at the meeting. Bring it up at the meeting if you wanna work it out. La única i de toda la frase es, miren, lo demás es todo con es. Yes? All right, posible variación. ¿Por qué no lo mencionaste? Why y como e, didn't, de cómo resuelve y como e, you, didn't you, didn't you, letra clave g, j, contracción, didn't you bring it up? Why didn't you bring it up? Why didn't you bring it up? Hey, why didn't you bring it up? Didn't you? Hey, why didn't you bring it up? Why didn't you bring it up? Otra posible variación, ¿cómo es que ella no lo mencionó? How come, how come, hemos explicado esto de how come muchas veces y no sabes lo que es, deja la consulta. How come she didn't bring it up? ¿Cómo es que no lo mencionó? How come she didn't bring it up? That doesn't make sense, no tiene sentido. How come she didn't bring it up? How come she didn't bring it up? How come she didn't bring it up? All right, yo os quiero mencionar, youTalkTV Plus, ahí lo tenéis. Para ir de cero a bilingüe en tiempo récord como Carlos y yo lo hicimos, abajo tienes www.duckonline.com. Echa un vistazo, verás súper buenas ofertas, comentarios de clientes. Irás de cero a bilingüe, notarás tu cambio en una semana y aprenderás en unos pocos meses. Echa un vistazo y consulta www.duckonline.com. Seguimos con la número 5 y la última, la más complicada de todas. ¿Qué hubieras hecho si hubiese estado en mi lugar? ¿Qué hubieras hecho si hubiese estado en mi lugar? Condicional tercero y en pregunta alguien de la más. Bueno, vamos a platicar esta frase. Fíjate, what would, what would, what would. Semi-clave W, what would you have done, have, y como e, you had been in my place. What, what would, la T del what no la vamos a pronunciar. What would, 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 parece que es lo que hace un perro pero al revés. What would, what would, what would you have. Have, saltaremos esa H luego, V semiclave, done, como una A, F y como e, you, semiclave Y, had, semiclave H, la saltaremos, been, eso es F como una E, been, en y como e, my, segunda parte del diptongo, como una E, place, letra clave, L, place. So, vamos a ver qué ocurre sin contraer. What would you have done if you had been in my place. What would you have done. Esa D con la Y casi es que no se puede hacer sin contraer. What would you have, no es contraído sino que se une. What, que es lo mismo. What would you have done if you had been in my place. Come on. What would you have done if you had been in my place. My, he dicho my pero es my. What would you have done if you had been in my place. What would you have done if you had been in my place. Come on. What would you have done if you had been in my place. What would you have done if you had been in my place. What would you have done if you had been in my place. Ahora, ¿qué hacemos? Aparte del would you, what would you, vamos, recuerda que la T del what nos dice what would you, 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 what would you have done. Ahora saltamos la H de have done, what would you have done, y saltamos la H de had. What would you have done if you had been in my place. Más de brisa, hey, what would you have done if you had been in my place. Con las Hs, hey, what would you have done if you had been in my place. Hey, what would you have done if you had been in my place. Hey, what would you have done if you had been in my place. Y en vez de you had, también podrías if you'd been in my place. También otra siguiente contracción, el what would no se puede contraer de otra forma en preguntas. What would you, what would you have done, what would you have done, saltamos la H, if you had, podemos contraerlo, decir you, you had. You had done, oh, you'd, you'd, if you'd been in my place, ¿entendéis? You, coma, the, you'd, you'd been in my place. Yes, what would you have done if you'd been in my place. What would you have done if you'd been in my place. What would you have done if you'd been in my place. Por lo tanto, sin contraer, hey, what would you have done if you had been in my place. Saltando las Hs, hey, what would you have done if you had been in my place. Y haciendo la contracción de you had como you'd. Hey, what would you have done if you'd been in my place. Hey, what would you have done, what would you have done, what would you have done if you'd been in my place. Yeah, so what would you have done if you'd been in my place. Come on, tell me, dime. ¿Qué hubieras hecho si hubieras estado en mi lugar? Además, estos condicionales, como normalmente se suelen hacer en discusiones, ¿qué hubieras hecho si hubieras estado en mi lugar? Hay que usarlo con rapidez, contundencia, con seguridad. Por lo tanto, recomiendo que estéis ahí hasta que os salga esta frase. ¿Qué hubieras hecho si hubieras estado en mi lugar? ¿Qué hubieras hecho si hubieras estado en mi lugar? ¿Qué hubieras hecho si hubieras estado en mi lugar? ¿Te hubieras quedado? Vamos a hacer un par de variaciones. No hubiera hecho eso si hubiera estado en tu lugar. Fijaos. Suena como un break de batería. No hubiera hecho eso I wouldn't have done that If I had been in your place ¿Aún quedaba esto? Si hubiera estado en tu lugar Contraído, if I'd Fíjate, if I had O if I had O if I'd been in your place ¿Sí? I wouldn't have done that If I'd been in your place No, I wouldn't have done that If I had been in your place ¿You follow me? ¿Me sigues? Y otra variación ¿No hubieras hecho eso si hubieras estado en mi lugar? Fíjate Wouldn't you have done that Had you been in my place Fíjate que puedes decir If you had been in my place O una variación Had you been Had you been in my place Fíjate, aquí te lo ponemos Had you been in my place Es otra forma diferente de conjugar ese subjuntivo If you had been in my place O had you been in my place Yes? Wouldn't you have done that ¿No hubieras hecho eso si hubieras estado en mi lugar? Wouldn't you have done that De nuevo Wouldn't you have done that Wouldn't you have done that Wouldn't you have done that? Had you been in my place? Come on, no me digas eso. Seguro que lo hubieras hecho. No hubieras hecho eso. Wouldn't you have done that? Had you been in my place? Or if you had been in my place? Si yo estuviera en vuestro lugar, practicaría estas cinco frases. If I were you guys, if I were in your place, I would practice these five sentences. Estas cinco frases hasta que os salgan como nativo. Pero sobre todo, imitación total de las cinco que os he dado. Las variaciones ya son para que veáis cómo adaptar estas cinco frases a otras circunstancias. Pero las fundamentales que quiero que practiquéis son estas cinco. El reto es que toda esta semana estéis practicando estas cinco una, una, una y otra vez. Estaré a vuestra disposición porque todas las miramos los comentarios para cualquier duda que puedas tener abajo en comentarios. Pero también fíjate que aquí tienes Fran Monage abierto 24 horas para que también me dejes consultas incluso de voz por privado o también el Instagram de YouTalkTV. Ahí también estamos 24 horas de asistencia porque para nosotros lo primordial es que aprendáis. That's the first goal, el objetivo militario. You guys learn. Because without your learning, we wouldn't be successful. No tendríamos ningún tipo de éxito. Es lo que queremos y por eso nos volcamos. All right, guys. Recordad seguir nuestro YouTalkTV+. Seguid, no. Echadle un vistazo porque abajo tienes www.youtalkonline.com. Nosotros fuimos de cero a bilingüe en tiempo récord y estamos replicando nuestro sistema que Carlos y yo hemos hecho para todos vosotros. Ahí tenéis el secreto para que lo podáis hacer y podáis hablar igual que nosotros o mejor. No hay otro truco detrás de ese supercurso en el que ya hay más de 3.000 alumnos. www.youtalkonline.com. YouTalkTV+. All right, guys. Hey, thank you so much. Ah, por cierto, este libro de Fraser Verbs totalmente gratis. Tenéis abajo un enlace en el que simplemente con vuestro email y vuestro nombre os va a llegar a gratis a vuestro correo. All right, guys. Thank you so much and I'll see you in the next video. Bye-bye.